Hola muy buenas, hoy venimos a reaccionar a la canción de Australia. El país oceánico ha elegido a un dúo que se llama Electric Files. Estos dos artistas australianos utilizan la música electrónica y los sonidos de la cultura aborigen para su música. Incluyen además lenguas tradicionales de la cultura australiana y de las culturas aborígenes. Y previamente se conocieron en torno a los años 2013 o así más o menos. Uno de ellos participó en Factor X en 2011, también lo hizo más tarde en 2013 otro de ellos y se unieron para empezar a crear música en torno al 2015 hasta el día de hoy. Acumulan en algunas canciones varios millones de reproducciones tanto en Spotify como en YouTube y tienen unos 50.000 oyentes en Spotify. A lo largo de este recorrido y de los años han participado también en diferentes festivales de Australia y han participado también en la preselección de Australia Decides en 2019. Con la que quedaron segundos y no consiguieron clasificarse. Pero este año pues tienen la oportunidad porque han sido elegidos directamente. Destacar que tienen una colaboración con Keino, los chicos estos de Noruega. Y vamos a reaccionar pues a la canción One Mil Kali, que es algo así como One Blood, que sería traducido a Una Sangre o Misma Sangre. Esta supongo que será el artista negro por la voz, pero es una voz muy buena. ¡Gracias! 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 A ver, es una canción pop que está muy guay, sin muchas prevenciones, pero está muy guay. La voz es muy buena y esto creo que va a encajar muy bien. También es muy rollo Australia lo que ha ido llevando estos años y suena como pop inglés. Uh, que se ve esa, ¿no? Tengo que investigar qué es eso de 0618 creo que era. ¡Gracias! Paso de 1 Música Oh suena muy muy bien, eeeh. Y toda esta parte final creo que está muy bien producida. Qué bonito, mira, están como inaugurados Pero son pareja o no, no entiendo nada No sé si son pareja o no El rollo que llevan, según he leído Son un poco rollo queer, pero A mí la canción me gusta, me parece guay No he notado esos sonidos aborígenes de la cultura australiana Ni cosas folk que puedan ser de allí Pero puedo decir que pop inglés Que es que me gusta, en esta décima participación De Australia en el festival, ¿cómo quedará? Pues yo creo que va a quedar bien Esta canción es muy amigable, muy fácil de escuchar Muy divertida y supongo que La realización es que me la imagino Porque ya ha habido canciones de este tipo en el festival Y si cantan bien Y hacen una buena realización y una puesta de escena Que tampoco tiene que tener tampoco Muchas pretensiones como la canción, puede quedar genial Un top 10, incluso sí, top 10 Top 15 puede quedar fácil, me cuesta verla más Porque la competitividad es muy alta Creo que este año y hay muchas canciones pop de este tipo Entonces creo que van a destacar más otras Incluso pues alguna como la de Finlandia También puede destacar Y creo que el rollo, por ejemplo, de Croacia Que es más folk rock Puede destacar también frente a canciones como esta No sé, incluso a mí me causan pues simpatía Y la verdad es que guay Y esta ha sido mi reacción a Australia de este año Recuerda, si te ha gustado, dale like Suscríbete, dale a la campanita para ver Todos mis vídeos a partir de ahora Si ya los ves o te falta alguno volver Dejo en la descripción el enlace A todas mis reacciones que ya he hecho Más adelante pues haré un top y todo esto Y haré una recopilación de todas las reacciones También pues si quieres déjame en comentarios Que te parece a ti la canción de Australia de este año Y te animo también a que me sigas en redes sociales Sobre todo en Twitter Porque es donde comento cosas de Eurovisión Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!